Estas son mis ropas, la de los niños. ¿Este de abajo? Aquí hay de mí, hay de los niños, los zapatos, esas cosas. Entonces, toda la vida de los tres va en cuántas maletas? En una. Y ahora, ¿cuál es tu expectativa? ¿Trabajar allá con otras cosas? Tener mi propia broma de repostería, para tener un futuro para mis hijos, para mi mamá, mi papá. ¿Tu mamá y tu papá están dónde? San Peli. ¿Es la primera vez que te alejas de tus padres? Sí. Pero la idea es mejorar, quizás ayudarles. Ayudar a mi familia. Nunca novia nos separaba, sí. Todos éramos unidos, hay bromas, y la situación hace que uno se separe. ¿Inmigrar no es fácil? No. 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 Gracias.